Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vengo a enseñaros unas cositas que me han llegado en un tiempo que me tomé de retiro por problemas de salud para recuperarme un poco. Y bueno, pues me llegan un montón de paquetes así que voy a intentar grabar este con otro que es un poco más grande. Y que tengo que darle las gracias a algunas chicas del grupo Actualizate de Facebook y explicaros unas cositas. Y luego en otro vídeo os enseñaré otros paquetes. Bueno, en primer lugar darle las gracias a Sandan García, la administradora del grupo Abacrab. Porque bueno, me mandó esta felicitación navideña para las navidades del 2018. No es el motivo por el cual se la devolvieron. Y ya me la volvió a reenviar y me ha llegado en agosto. No sé cuándo os colgaré este vídeo porque ya sabéis que yo programo los vídeos en el grupo. Pero bueno, que me ha llegado en agosto. Pero de todas maneras, Vanessa, muchísimas, muchísimas gracias por haber tenido el detalle de mandarme una felicitación. Aunque te la devolvieron, no sé muy bien el motivo del por qué la devolvieron. Pero bueno, que muchísimas gracias y por tus buenos deseos y por todo lo que pusiste dentro. Y que la tarjeta es preciosa, así con brilli, brilli, brilli. Además, la tarjeta llevaba adentro este champ con forma de piececito infantil. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora es que los champs que me estoy quedando... Bueno, estoy coleccionando champs. Y entonces me estoy quedando uno de cada de los diferentes que tengo y estoy usando los otros. Y me gustaría hacerme un cuadernito con todos los champs que tengo. Así de colección, me parece que no tengo ningún piececito, así que va a mi colección de champs. Y ahora lo otro que os he comentado, pues que tenía que dar las gracias. Os voy a comentar primero el motivo. Bueno, en el actualízate, en el grupo de Facebook, hacemos un Midori viajero. El año pasado, en el 2018, hicimos un Midori viajero en el que éramos muchísimas personas apuntadas. El Midori va a estar viajando como año y medio. De repente, bueno, pues en el primer envío todo bien. En el segundo envío hubo una persona que se quedó, y lo voy a decir claro, se quedó con dos Midoris que no eran suyos. Y bueno, pues aunque intenté que esas chicas de las cuales se había quedado su Midori no se fueran del grupo y reponérselo y volver a hacérselo yo. Lo propuse, hacérselo yo y volver a reenviarlos porque acabábamos de empezar. Pues no quisieron y decidieron, una de ellas, marcharse, pues para mi gusto no muy bien. Porque el Midori que ya tenía de otra compañera, que en este caso era el mío, pues decidió retenerlo varios meses. Entonces mi Midori fue con retraso, no entendí el motivo por el que lo hizo, porque yo no tenía nada que ver y yo no tengo la culpa de que alguien no cumpla con un intercambio. Pero bueno, lo hizo de esa manera y yo no me lo tomé mal, di por perdido el Midori cuando de repente lo envió y mi Midori continuó su camino. Bueno, ha pasado el tiempo, de repente todo iba bien, hubo chicas que se fueron borrando del Midori en el camino porque tenían pues trabajo, asuntos personales, etc. Se las devolvió su Midori, ellas mandaron el que tenían y todo estupendamente, todo iba bien. Nos quedamos unas 12 personas o así hasta para el final del Midori del 2018. Y todo iba bien, pero como veis mi Midori, bueno pues iba con retraso. Hubo otras personas del grupo del Midori, pues que tuvieron que si problemas de salud, que si problemas familiares, que si tal. Y hubo otros dos Midoris que se fueron retrasando, aparte del mío. Y entonces se juntaron con que se juntaron tres Midoris en un mismo envío. ¿Qué pasó? Pues que a la persona que le llegaron esos tres Midoris, no sabemos el motivo. De repente desapareció completamente. Espero, sinceramente, que no sea porque le haya pasado nada. Ni contestaba mensajes de Messenger, ni contestaba llamadas, ni contestábamos. Yo ya dejé de insistir y los di por perdidos. Y rehice los Midoris de las dos compañeras, que en este caso se habían quedado sin él. Que fuimos tres, fueron ellas dos y yo. Pero me puse en contacto con muchísimas chicas del grupo Artualizate de Facebook. Les pedí por favor que me contestaran las preguntas que ellas habían hecho en sus Midoris. Les hice un Midori a cada una, quedé con Mariluz, que es otra administradora del grupo Artualizate. Y entre las dos, una tarde, montamos los dos Midoris para podérselos enviar a estas dos chicas lo más rápidamente posible. Y que no se quedaran con un mal sabor de boca. Y recibieran un bello detalle de todas las compañeras que habían... Bueno, de todas las que contestaron. Contestaron que no solo eran gente que había estado en el Midori del 2018, sino gente también que no había estado, pero aún así querían participar. Y al final recibieron como un montonazo de cosas de ese Midori viajero con fotos de distintos países, de distintos lugares, con sus preguntas contestadas. Y fue alucinante la participación que hubo para reponer a esa chica su Midori. Y la verdad, pues me sentí súper orgullosa y me quedé muy tranquila porque... Bueno, yo me apetecía que no se quedaran con ese mal sabor de boca. Y las chicas de Artualizate me ayudaron a ello. Yo seguía de la misma manera sin tener mi Midori. Les dije a todas que no pasaba nada porque al fin y al cabo, bueno, pues soy administradora de un grupo. Sé que no es justo, pero muchas veces las administradoras pagamos posiblemente los errores de otras personas que haya en los grupos. Y que no cumplen con sus intercambios, entre ellos pues reponiendo intercambios que ellas no envían. Que lo hacemos porque queremos y no porque nadie nos obligue, pero simplemente porque no se queden con ese mal sabor de boca. De un intercambio no cumplido. Intercambios que salen de nuestro dinero, intercambios que salen de nuestro tiempo. Intercambios que al fin y al cabo se hacen con todo el cariño del mundo. Pero que las administradoras pues al final tenemos esa como penalización. Bueno, el caso es que creo que es algo que puede pasar en, nos pasa a las administradoras y que tenemos como, ser administradora de un grupo tiene pros y tiene también contras. Entre ellos pues una de esas contras es este tipo de cosas. Pero de repente pues me tomé un retiro por problemas de salud. Dije en el grupo que me iba de vacaciones. Algunos se estarán enterando ahora, bueno, pues que ha sido un retiro un poquito obligado. Y de repente llego a casa y me encuentro con un paquete. Y pues me ha sorprendido bastante y me emocionó mucho cuando lo abrí. Lo voy a abrir para que lo veáis porque el paquete es este. Y es que, bueno, no es el Midori que yo hice originalmente. Pero las compañeras que estaban conmigo en el Midori viajero se pusieron, pues no sé, de acuerdo. No sé quién ha hecho la estructura. Sé que lo de dentro sí que lo han hecho diferentes personas. Cada una ha hecho el suyo porque está escrito a mano. Yo a las chicas a las que se lo mandé fueron por ordenador porque no quería volver a mandar el Midori de casa en casa. Sé que tardará muchísimo en mandarse, pero me quedé flipada porque tengo los escritos de todas las, bueno, de las compañeras que hicieron el Midori conmigo. Que me ha sorprendido muchísimo. Me emocionó muchísimo, como dije, me dejó sin palabras. No sabía qué decir, la verdad. Sigo sin saber qué decir porque no me lo esperaba para nada. Yo ya tenía asumido que me quedaba sin Midori. Tenía asumido que son cosas que me pasan por organizar intercambios y ser administradora y este tipo de cosas. Pero bueno, es flipante. Di las gracias por el grupo a todas las personas que participaron. Pero os lo quiero enseñar. Bueno, pues el Midori es súper bonito. Es más grande que el original. Creo que porque al final han entrado, yo creo que incluso hay, bueno, hay gente que no había participado en el Midori y que aún así ha escrito también. Así que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, deciros pues que tengo por aquí a, por aquí me hicieron una, pues me pusieron algo súper especial. Las compañeras enseñaron, pues escribieron, hicieron sus portadas. Me decoraron el Midori, pusieron fotos. Leo Veracano. No os voy a enseñar lo que viene dentro, pero sí que os voy a enseñar, bueno, pues lo que me han mandado más o menos cada una. Bueno, Leo Veracano, que aparte de escribirme un montón de cosas, me mandó esta prima. Que es enorme, no sabía que eran tan grandes estas muñequitas. Y la verdad que voy a hacerla en un tag y os la enseñaré porque me ha mandado hasta para que la monte. Súper bonita. Bueno, me mandó también este marca páginas de la Gorjus. Con la Gorjus ahí en chiquitito, que me parece súper bonita. Me ha mandado un montón de, de chans también. Y me ha mandado un clip decorado. Bueno, un clip de estos con formas, así súper chulo. Los voy a dejar todo aquí porque no quiero, bueno, pues mi intención es contestar a todas porque no me esperaba esto, la verdad. Y ir las leyendo y contestar a todas según las vaya leyendo. Bueno, la siguiente fue María. Me encantó, como lo, todo tan colorido, súper colorido. Y bueno, aquí viene su foto, por eso lo tapo. Porque yo no sé si ella quiere que enseñe su foto. Y bueno, me ordenó todito, todito, todito. Y bueno, os enseñó las dos últimas hojas que pone aquí. Bueno, pues también súper decoradas, de buena suerte. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Me ha encantado, la verdad. El siguiente que voy a enseñar, bueno, lo enseño así. El siguiente es de Pepi Madrid. Aquí con el hola, súper, súper, súper bonito. Pepi, igual, me ha escrito un montonazo. Un montonazo de cosas. Y me ha mandado, ay, no puedo quitarlo, pero bueno, lo enseño así. Bueno, me ha mandado esto de aquí. Es un, pues, washi tape, perlita. Se ha puesto como dentro de una carpetita. Me parece súper chulo. Y Sanabarro, millones y millones de gracias también por hacer esto. Yo creo que esto lo ha hecho con la máquina esta de We Are Memory que hace las letras. No pensaba que las letras eran más grandes. Pensé que eran más chiquititas, pero bueno, súper, súper, súper bonito también. Muchísimas gracias, me ha sorprendido, pero muchísimo, muchísimo. Y me ha mandado de regalito, bueno, esperad que lo voy a tapar así. Me ha mandado de regalito unas plumas con unas cositas ahí, súper chulo. Ya lo abriré y os lo enseñaré. Me ha mandado también una foto suya. Ha mandado un montón de fotos suyas. Me encanta ponerles cara. Bueno, aquí empieza el cuadernito de Patricia Sánchez. Es súper chulo también, así como muy veraniego. Que es los papeles que yo utilicé además para el álbum de verano. Bueno, también me ha escrito un montón de cosas. Y luego me ha puesto una foto súper bonita de donde ella reside. Como todavía no me los he leído, pues... Ah, es en las Islas... No, pues no es donde ella... Yo no sé qué, creo que no es donde ella reside. Es en las Islas Cies. Es súper, súper bonita la foto. La verdad es que me encanta. Bueno, aquí viene mi Doris del 2019... Súper chulo también. Este pertenece a... Os lo voy a decir ahora mismo. A Olga Valderrama. Y bueno, pues aquí también. La doy también muchísimo las gracias. Me mandó... Está dentro de su librito, así que supongo que es de ella. Me mandó estas pegatinas súper bonitas. O sea, flipado con todo. No os podéis imaginar lo que he flipado con todo lo que me ha mandado. Este de aquí es de María del Socorro. Que además lo ha mandado plastificado para que no se estropeara con un tag súper chulo. Aquí me ha mandado como un montón de tags así también para que haga cositas o para que adorne, supongo. Y bueno, es de María del Socorro Pérez. No pasa nada porque se vea. Porque no viene dirección ni nada. Y bueno, también súper chulo. Es que no me los he leído, pero... Me parece súper, 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 súper bonito todo. Y bueno, la de aquí os la voy a enseñar. Es de Diana. Diana Monteiros. Es súper bonita también. Y ella no participaba en el Midori. Aún así ha querido contestarme las preguntas. En el Midori del 2018 me refiero. Es súper bonito. Estoy nombrándolas a todas porque quiero que las veáis a todas. Porque esto ha sido de manera altruista y no tenían por qué hacerlo. Y se lo agradezco muchísimo a todas. Esta es de Aroa Antón. Que también ha puesto una foto. Es el templo de Devot además. María de Actizón. También súper bonito. Y bueno, también me ha escrito. Y además también es de Madrid. Bueno, aquí tenemos otro de Olga. Otra Olga. Que esta es Olga Otero. También súper bonito lo que ha hecho. No sé quién ha organizado todo esto. Pero la verdad he flipado bastante. Y bueno, aquí también me mandaron. Me han metido más. Marca páginas. Más tags de estos así. Y bueno, pues. Que es el que ha hecho. Yo creo que todo esto. Esta última parte. La ha hecho María del Socorro. Y ha pegado. Ha incluido todos los de las demás. Y bueno, no sé quién lo ha montado. Sé que a mí me lo mandó Leo. Pero es flipante. Alucinante. Y tengo que dar muchísimas gracias a todas las chicas que han participado. Creo que alguna dirección va por aquí. Pero que no van todas. Las voy a contestar a todas. Y mi venganza será terrible. Porque llegué de viaje. Lo abrí. Me emocioné muchísimo. Estoy todavía un poco sensible. Ahora, bueno. Estoy grabando en agosto. Tengo pruebas médicas. Estoy muy asustada. Me da mucho miedo. Por eso decidí tomarme un retiro para mentalizarme. Y a veces nos pensamos que la vida la tenemos resuelta. Te cambia. Te da un giro de 180 grados. Y de repente, sin esperarlo. De la noche a la mañana. Te vuelve a dar otro giro. Y entonces necesitaba asimilarlo. Y me marché. Y cuando volví y he visto esto. Es que no os podéis imaginar. Es que flipado. Voy a leerlos todos. Voy a contestar a una por una por privado. Y intentaré también escribirles una carta a todas ellas. Porque pienso hacerlo. Porque me parece flipante que hayan hecho esto por mí. De verdad os lo digo. Como os decía antes. Hay muchos. Hay pros y contras de ser administradora. Pues, bueno. Es que no quería llorar en este vídeo. Pero, bueno. Hay muchos pros y contras de ser administradora. Pero, tengo que decir que uno de los pros es haber conocido gente maravillosa. Gente que me apoya. Gente que, si sé que estoy mal y les cuento algo me van a escuchar. Aunque no nos hayamos visto en persona. Gente que alucinas. Porque no te conocen de nada. Y aún así. Están ahí. Y tú dices. ¿Por qué? Y podían. Yo daba por perdido mi midor. Y podían haberlo dejado. Así que. Directamente lo hubiera dejado. Pues, me duele. Porque no tenía sus respuestas. Y no tenía sus palabras. Y no tenía lo que me habían dedicado. Y no tenía lo que ellas me habían contado. Pero, al final. Creo que. Hasta me alegro de que. No haya aparecido mi midori. Porque me he dado cuenta de. De esto. De la calidad humana. Que hay en el grupo Artualizate. Y de la comunidad. O como. Dice Verdelis a veces. De la tribu. Que hemos. Hemos creado. Y hemos conseguido. Y. Y que bueno. Que esto es un pro. Muy grande. Para coger fuerzas. Para seguir adelante. Para seguir. Con todo. Y que os lo agradezco. Muchísimo. A todas. Un besote muy grande. Muy enorme. Muy de todo. Y muchísimas. Muchísimas. Muchísimas gracias. No podéis hacer una idea. De lo feliz. Que me habéis hecho. Y antes de marcharte. No olvides darle a suscribir. En el botoncito rojo. A la campana. Para las notificaciones. Al me gusta. En la manita de debajo. Y compartir. En cualquiera de tus redes sociales. Para que yo siga creando. Además. Si quieres ponerte en contacto conmigo. Puedes encontrarme. En cualquiera de estas redes sociales. El grupo Artualizate de Facebook. Mis páginas. Twitter. Blog. O Instagram. Donde os dejo stories. Y cositas sobre mí. Además. Te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon. Que puedes adquirir. Como Latidos. Y un encuentro esperado. Además de Issemaí. O Un mundo que gira. Diario de una enfermedad rara. Y si compras alguno de ellos. Y me etiquetas en Instagram. O en cualquier red social. Lo compartiré en mi perfil. Y por último. Y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti. Recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto. Presenta siempre. Batalla las enfermedades. Juntos podemos. Y juntos sumamos. Un besazo. Mua.